El Centro Comercial e Industrial de Florida indicó que los comerciantes deben cobrar la bolsa de nylon. Ante las reiteradas consultas relativas al cobro por las bolsas, se comunica que su obligatoriedad, está dispuesta a partir del 30 de junio de 2019, comienza un mensaje emitido en las últimas horas. Antes de esa fecha, el cobro de las bolsas de nylon es facultativo de cada empresa, pudiendo entregarlas hasta entonces en forma gratuita. No obstante, se aclaró que con posterioridad al 30 de junio de 2019, las bolsas deberán cumplir las condiciones de composición establecidas en la norma y deberán ser cobradas al consumidor, al menos al precio mínimo establecido en la norma reglamentaria de 0.82 unidades indexadas más IVA bajo apercibimiento de multas, según dice este comunicado. El precio mínimo fue fijado por el gobierno, lo que da un valor aproximado de 4 pesos por bolsa al día de hoy. Los comercios deben discriminar en la factura la cantidad de bolsas entregadas y el precio unitario de las mismas. Además, deberán tener un sistema de recepción de bolsas usadas o que sean desechadas por los consumidores. El decreto establece la creación del registro de fabricantes e importadores de bolsas plásticas dependiente de la Dirección Nacional del Medio Ambiente. Quedan excluidas del decreto las bolsas plásticas tipo chismosa o de TNT y aquellas que tengan un espesor igual o mayor a 100 micrómetros. También se excluyen las bolsas por razones de seguridad que deban ajustarse a normas específicas internacionales como las establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional. Tampoco se podrán cobrar aquellas bolsas que estén en contacto directo con alimentos de consumo humano o animal a excepción de las utilizadas para la contención primaria de frutas y verduras. Quedan excluidas las bolsas transparentes utilizadas para contener y transportar pescadores o carnes, por ejemplo, y también las empleadas como envoltorio de diarios y revistas cuando se distribuyen en días de lluvia y con alta humedad. Las bolsas plásticas deberán estar certificadas por el LATU y para que sean autorizadas deberán cumplir con los criterios de biodegradabilidad o compostabilidad que derivan de normas internacionales aprobadas por la Dinama. Las multas por infracciones leves van desde las 10 a las 500 unidades reajustables. En caso de reiteración o de infracciones graves, serán de 50 a 5.000 UR y van desde las 250 a las 10.000 UR si las infracciones persisten. El decreto establece el decomiso de las bolsas que no cumplan con las especificaciones técnicas y la suspensión de 180 días del certificado para los fabricantes o importadores.